Bueno, pues mucho gusto de estar otra vez con ustedes y pues como nada más tenemos poquito tiempo, empiezo de inmediato. Esta plática la titulé Fundamentos de las Transformaciones del Estado en América Latina. La democracia moderna, sobre todo en su modalidad de democracia representativa, ha estado vinculada secularmente a la conformación de la sociedad burguesa, cuya estructuración completa tiene lugar una vez que el capital industrial domine el conjunto del metabolismo social. Sin embargo, recientemente ha sido cuestionada la relación de esencia existente entre dicha sociedad y la democracia representativa, sugiriéndose que se ha tratado de una mera coincidencia. Para sostener un argumento tal, Carlos Fernández y Luis Alegre han echado mano de el capital de Marx para, con base en el análisis de la estructura del mismo, esto es, del reflejo en el pensamiento de la estructura de la sociedad burguesa realmente existente, señalar que esta es incompatible con la democracia, pues que está sustentada en la dictadura del capital sobre el trabajo asalariado. Y todas las instituciones sociales, políticas y culturales de la moderna sociedad burguesa se generan y funcionan en vista de garantizar dicha dictadura y su reproducción ampliada para así explotar crecientemente plusvalor a la clase obrera. De suerte que, si ha habido democracia durante los últimos cinco siglos, en diversas regiones del planeta en los que se han desarrollado sociedades burguesas en diversas modalidades, esto no puede atribuirse sino a factores distintos y la mayor de las veces opuestos a la acumulación de capital. ¿Serían los pueblos originarios o serían las masas proletarias y campesinas quienes en su lucha por sobrevivir y defenderse de la explotación y despojo capitalistas, habrían logrado establecer diversas figuras de democracia en la sociedad burguesa? Esta idea, aunque tan contraria al decurso histórico de esos mismos cinco siglos, no deja de ser interesante y ofrecer de entrada un argumento político de crítica al capitalismo como si este fuera esencialmente antidemocrático. Así que es un argumento valioso en la lucha contra el despotismo del capital. Desafortunadamente el argumento ha sido construido con base en un análisis equivocado de la estructura de el capital de Marx, de la que deriva más bien la tesis del carácter funcional de la democracia para la acumulación y el desarrollo capitalistas. En vista, eso sí, paradójicamente de garantizar la explotación de capital a la clase obrera y su inherente despotismo. Debemos tener claro este punto, en primer lugar, para reconocer los fundamentos de las transformaciones del Estado en América Latina en los últimos 15 años, 1998-2013. Ahora vamos a platicar un poco sobre el Estado en tanto forma transfigurada del capital social en el contexto histórico neoliberal. En efecto, Karl Marx señala en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, obra puntualmente reseñada por Lenin en el Estado y la Revolución, que de entre la monarquía constitucional, el gobierno bonapartista y la república burguesa democrático representativa, es esta última la forma de gobierno que más conviene a la acumulación y al desarrollo capitalistas. Gracias. Y ya el capítulo segundo, el proceso de intercambio de el capital, demuestra la necesidad económica de que para que ocurra el intercambio de mercancías es necesario que sea reconocida la voluntad de los propietarios privados que intentan intercambiarlas, que sea reconocida por un tercero que se erige como poder jurídico y político por sobre de ambos. Así que el Estado mercantil, por esencia, está construido para el reconocimiento de las voluntades de los oferentes y demandantes, esta, es esta la raíz última de la democracia moderna. Más aún, el capítulo 17 de El Capital, titulado Cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario, en el que Marx analiza el intercambio entre la mercancía, fuerza de la fuerza de trabajo y el capital, reactualiza para la sociedad mercantil específicamente capitalista, lo señalado por el capítulo segundo, demostrando que es necesario para que ocurra dicho intercambio mercantil una distorsión psicológica y psicosocial de la conciencia de los participantes, que es precisamente la forma salario, que hace creer, tanto al capitalista como al obrero, que éste le vende su trabajo al capital y no, como realmente ocurre, su fuerza o capacidad de trabajo. Con la consiguiente generación en la conciencia del obrero de que está siendo esquilmado, pero no puede explicar cómo y su impotencia lo lleva a conformarse. Mientras que el capitalista se confunde continuamente con la convicción de que los obreros quieren aprovecharse de él, que no trabajan suficiente, que ambicionan la riqueza que él justamente ha reunido y que él no tiene ninguna responsabilidad en lo referente a garantizar las condiciones de existencia y, por ende, de reproducción de la fuerza de trabajo de los obreros. Ambas falacias ideológicas y psicosociales son inherentes a la estructura económica de la sociedad capitalista y también a su estructuración política, democracia burguesa incluida. Ambas se agudizan en la era neoliberal. Piénsese en la revocación capitalista de las conquistas obreras de salud, educación y retiro, etc. O en el voto obrero a candidatos de la derecha. Mientras que el capítulo octavo del capital, la jornada de trabajo, nos presenta una situación correlativa al intercambio de la mercancía fuerza de trabajo por el capital, pero que ya involucra el proceso de producción. Pues se trata de la introducción de la fuerza de trabajo en el proceso laboral precisamente para que entre en funciones. Pero, hete allí, que los límites de la jornada de trabajo dentro de los cuales el capitalista tiene derecho a consumir la mercancía que compró, la fuerza de trabajo, no están preestablecidos. Pero de la longitud de estos límites depende el desgaste, y entonces, en buena medida, su valor, consistente en el costo de los bienes necesarios para reproducirlos normalmente día con día. El capitalista sostiene que por su dinero el obrero debe de seguir trabajando hasta caerse, mientras que el obrero se resiste a tal meta y destino, y quiere que concluya lo más pronto posible la jornada de trabajo. Dice Marx que, ante derechos iguales, la fuerza decide. Así es que los obreros luchan contra los capitalistas para acortar la longitud de la jornada de trabajo, mientras que los capitalistas luchan contra los obreros para alargarla. Y el bando que tenga más fuerza, en un momento dado, es el que establece los límites de la jornada de trabajo. Al parecer, la ley del valor mercantil simple no es suficiente para la determinación del valor de la fuerza de trabajo, toda vez que, como vemos, no sólo el tiempo de trabajo socialmente necesario, con el cual se mide el valor, sino la lucha de clases es necesaria para que se llegue a un acuerdo social entre proletarios y burgueses acerca del límite de la jornada laboral. Por eso es que los obreristas italianos, de Pansieri a Negri, pasando por Tronti, etc., pensaron que, bajo el capitalismo, la lucha de clases era una instancia anterior a la economía, en particular a la ley del valor, una instancia anterior y superior, pues que incluso la determinación de los límites de la explotación del plus valor a la clase obrera, por parte del capitalista, y no digamos el resto de instancias sociales y políticas, se regía por la lucha de clases. Ya Rosa Luxemburgo planteaba que la determinación del salario obrero estaba regida por la lucha de clases y no por la ley del valor. Más aún, la sociedad burguesa sería una dictadura permanente si ello dependiera del capital, precisamente en vista de explotar a morir a la clase obrera. Mientras que en tanto se verifique esta lucha por sobrevivir, buscando limitar la jornada de trabajo, la sociedad burguesa es vivible y se crean instituciones que garantizan que se respeten dichos límites, etc. De ahí la idea de los obredistas italianos de que el desarrollo de la sociedad burguesa depende de la lucha permanente que el proletariado despliegue en contra del capital. Y completan lo dicho con la observación de cómo es que el capitalista se ve obligado a introducir las máquinas que modernizan el proceso de producción en vista de combatir y aún quebrar la resistencia obrera que continuamente rebrota, obligando a la introducción de nuevas máquinas. Vistas así las cosas, resulta que la lucha del sujeto trabajador es la responsable de la conformación de las instancias políticas de la sociedad burguesa y de la modernización continua de ésta en el curso del desarrollo histórico. Es éste un sujeto autónomo que debe reconocer este rasgo esencial suyo para luchar adecuadamente dentro de las condiciones de sometimiento que sufre bajo el yugo del capital. Pues no sólo la riqueza capitalista económicamente entendida, sino toda la sociedad burguesa política y culturalmente hablando es un producto de la clase obrera. De ahí que a los obreristas italianos también se los conociera como autonomistas por la presuposición de la clase obrera en tanto sujeto autónomo. De alguna manera, encontramos en las reflexiones obreristas italianas la raíz de las tesis de Carlos Fernández y Luis Alegre en el Orden del Capital, libro en el que se intenta sustentar en la lógica del capital de Marx el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo y el carácter esencialmente obrero y en general plebeyo de la democracia. Pero los obreristas italianos no han interpretado adecuadamente el capítulo octavo de la obra de Marx al creer que la lucha de clases estaba antes que la ley del valor o por encima de ésta en vista de la determinación del valor de la fuerza de trabajo o de los límites de la jornada laboral. Esto es cierto para la ley del valor mercantil simple, pues se excluye por principio la lucha de clases en los intercambios mercantiles dinerarios en los que no está involucrada la mercancía fuerza de trabajo. Pero no es cierto en referencia a la dinámica de la sociedad burguesa propiamente dicha en la que la mercancía fuerza de trabajo y su consumo explotador por parte del capital obliga a refuncionalizar el conjunto de las leyes económicas. En efecto, la imposibilidad de regular los límites de la jornada de trabajo por medios económicos suficientes para la determinación del precio de las mercancías que intervienen en la circulación mercantil simple, es decir, mercancías que no son la fuerza de trabajo, precipita el hecho de que la lucha de clases pasa a formar parte de la estructura económica dentro del capitalismo. Es esto un gran descubrimiento de Marx que precisamente el capítulo octavo del Capital patentiza. De tal manera que la ley del valor mercantil simple se ve sustancialmente revolucionada hasta que logra reconstituirse como la ley del valor que se valoriza, la ley del valor específicamente capitalista, en la que la lucha de clases no está antes de la misma o por encima, sino que forma parte de ella. Por donde la estructura económica capitalista requiere necesariamente para su funcionamiento y ya desde la determinación de los límites de la jornada de trabajo y del valor de la mercancía fuerza de trabajo, requiere de la existencia del reconocimiento por parte de un tercero de las voluntades contrapuestas socialmente existentes. Triángulo que está en el núcleo de la estructuración de la democracia moderna. Una democracia explotadora y que continuamente busca ser transgredida por diversos capitales individuales en vista de convertirla en dictadura y despotismo abiertos, como lo evidenciaron el fascismo y el nazismo en los años 30 del siglo XX y todas las dictaduras, en especial las latinoamericanas, que se han sucedido desde entonces. Pero de continuo, la estructura y la dinámica de la acumulación de capital reencuentra, mal que le pese, que sólo restableciendo condiciones democráticas se garantiza la explotación de plusvalor a la clase obrera, lo que por supuesto es una lucha que generalmente corre por cuenta de la clase obrera y de los oprimidos. En general, tales son las condiciones paradójicas del dominio capitalista sobre la sociedad y en particular del dominio del Estado capitalista sobre la misma. La descrita es la base general sobre la cual hay que ubicar y explicar las transformaciones del Estado ocurridas en América Latina. No proseguiremos aquí la fascinante exploración de la estructura de El Capital de Marx en sus tres tomos en relación a la conformación del Estado capitalista hasta arribar a su inconcluso capítulo final sobre las clases en la que Marx quería presentar al Estado en tanto forma transfigurada del capital social en funciones políticas. Luego de haber mostrado en la sección sobre la renta del suelo la territorialización del capital social y en el cuerpo del capítulo final la encarnación de éste en las tres clases fundamentales de la sociedad burguesa la burguesía, el proletariado y los terratenientes para así concluir con la totalización del capital mediante la neutralización de las contradicciones de clase a fin de garantizar la acumulación y el desarrollo capitalista bajo el dominio del capital industrial. Pues con lo dicho tenemos el núcleo esencial de la forma Estado propia de la sociedad burguesa y ahora pasaremos a observar dicha forma en el contexto del desarrollo histórico del neoliberalismo en el que han tenido lugar las transformaciones del Estado en América Latina desde hace 30 años. Lo primero a señalar al respecto es que ha tenido lugar un formidable retroceso histórico operado mediante el desarrollo capitalista. Por eso Bolívar Echeverría en su discurso de recepción del premio libertador al pensamiento crítico pudo caracterizar la coyuntura histórica como de neobarbarie en alusión a las connivencias y contubernios y privilegios ilegales que las empresas capitalistas prioritariamente las transnacionales han establecido con el Estado neoliberal extorsionando y barbarizando la vida republicana así como a la destrucción ecológica y a la acumulación salvaje de capital. Ha tenido lugar una auténtica degradación civilizatoria mundial generada sobre la base de la existencia de un sometimiento avasallador por parte del capital no sólo de la producción sino también del consumo sociales o para decirlo sintéticamente una subsunción real del consumo bajo el capital al interior de la cual cada valor de uso singular en cuya producción se plasma plusvalor explotado a la clase obrera sólo puede realizarse en el mercado si cumple con la condición de ser un valor de uso nocivo lo que desencadena una degradación fisiológica y psíquica de los seres humanos que lo somete más plenamente al capital así como una degradación de sus relaciones interpersonales tanto sociales como políticas y culturales instituciones estatales incluidas retroceso histórico así caracterizado que en la arena política y económica del así llamado neoliberalismo se muestra en verdad como una coyuntura de neoabsolutismo puesto que bajo la cobertura formalista de repúblicas democráticas ocurre más bien lo que podríamos denominar con Gustavo Esteban despotismo democrático al interior del cual se estructura un sistema de privilegios querarquizado que tiene su cumbre en la oligarquía de dominio de suerte que la expresión política del dominio del capital industrial sobre la sociedad se encuentra muy mediada y distorsionada y por ello mismo encubierta pues aparece en primer lugar la gestión del capital financiero que pone en contacto a la oligarquía binacional mexicano-estadounidense o en su defecto la colombiano-estadounidense etc. etc. según el caso siendo que la clase dominante auténtica es la burguesía industrial de Estados Unidos pero que se ha hecho de un delegado nativo para cumplir su empresa histórica explotadora y depredadora es pertinente ahora sobre la base de esta sucinta caracterización del contexto histórico neoliberal y sus efectos esenciales en la arena política y económica es pertinente digo analizar el caso modelar que nos permitirá puntualizar nuestros conceptos para entender con precisión realidades estatales y gubernamentales que decimos se encuentran profundamente distorsionadas en el neoliberalismo una distorsión respecto de el modelo capitalista fundamental o esencial se trata del caso ejemplar de la contienda electoral que ocurría en México en 2006 que nos permite establecer con nitidez la diferencia crítica entre regímenes políticos desviados en general los neoliberales y regímenes políticos rectos frente a la revolución socialista precisamente por ser México el traspatio inmediato de Estados Unidos y la relación México-Estados Unidos constituir el norte o modelo por el lado más enajenado posible de las relaciones del imperio con el resto de países latinoamericanos e incluso del mundo y bien los referidos conceptos de regímenes políticos desviados y regímenes políticos rectos los dos capitalistas son de gran utilidad para el análisis de los movimientos políticos renovadores que han tenido lugar en Venezuela en Bolivia y en Ecuador, etc. Bueno, pero eso no lo vamos a poder ver porque se acabó el tiempo y voy a saltarme muchas páginas y terminar con los nuevos estados de la nueva autonomía latinoamericana y su horizonte de desarrollo y meta en especial los ejemplos de Bolivia y Venezuela las transformaciones logradas en la sociedad así como en los respectivos estados tanto en Venezuela como en Bolivia no digamos en el resto de países latinoamericanos que han tenido la fortuna de que sus pueblos se hayan movilizado eficazmente en contra del imperialismo y aún hayan acotado privilegios de los que gozaban sus oligarquías todas las transformaciones sociales y estatales habidas han desbancado privilegios económicos contubernios políticos y económicos así como conivencias jurídicas de los diferentes sectores de la burguesía y de los terratenientes nacionales así como de empresas transnacionales enclavadas en cada país de suerte que ahora estas clases y empresas acumulan capital con base en el plusvalor explotado a la clase obrera pero cada vez en menor medida con base en arrebatar segmentos del capital variable y en engullir tajadas del capital constante de la nación sea bajo la forma de riqueza petrolera minera o biológica y cultural así que la figura de estado resultante mediante reformas y refundaciones constitucionales que hacen época en la historia no sólo de cada país no sólo en cada uno de los países en cuestión sino de América Latina en su conjunto es la de repúblicas democrático-burguesas bonapartistas en su forma modelar que han contrarrestado las desviaciones que respecto de esta figura habían generado los regímenes neoliberales anteriores a la gestión de Hugo Chávez y de Evo Morales respectivamente ese gran logro político e histórico se ha visto además enriquecido por la construcción de organizaciones de poder popular en todos o en muchos de los ámbitos de la vida social de cada país de suerte que el mandato del pueblo hacia sus gobernantes no sólo ocurre en ocasión de dar su voto para elegirlo sino que de manera continua estas organizaciones de poder popular reiteran y afinan sus peticiones exigencias y mandatos y no sólo son escuchadas y cumplidas sus instrucciones sino que son fomentadas activamente y se las promueve desde los distintos órganos de poder gubernamentales aún más los líderes supremos del caso Hugo Chávez en vida y actualmente Nicolás Maduro en Venezuela así como Evo Morales en Bolivia sustentan de corazón convicciones políticas democratizadoras y de empoderamiento del pueblo ampliamente probadas en los hechos durante años dándose así la paradoja de que en ocasiones los congresos o asambleas nacionales cuyos senadores y diputados que representan a todas las clases y sectores de la sociedad y en las que puede llegar a predominar la burguesía se ven confrontados con un ejecutivo que representa directamente los intereses del pueblo pobre de sus clases subalternas mientras que en la mayor parte de las democracias burguesas de todo el orbe el ejecutivo representa generalmente los intereses de las clases dominantes y los congresos o asambleas nacionales dada la composición múltiple de sus diputados y senadores moderan o relativizan esta representación de tal manera se presentan escenarios inéditos dentro de las democracias burguesas en los que el ejecutivo en tanto representante directo de los intereses del pueblo se ve apoyado por las organizaciones de poder popular en su lucha por sacar adelante dichos intereses frente a unos diputados y senadores que los moderan o relativizan o en ocasiones francamente los frenan o revocan así que podemos asumir que el triunfo que han que ha coronado las luchas de estos pueblos latinoamericanos en los que el estado ha recuperado la soberanía frente al imperialismo y donde este nuevo estado es digno representante de la del pueblo no sólo ha logrado remontar el retroceso histórico y civilizatorio que el neoliberalismo ha logrado establecer en la mayor parte del orbe revelándosenos como dijimos más arriba como un auténtico neoabsolutismo sino que incluso estos triunfos de pueblos latinoamericanos enjundiosos han logrado adelantar unos minutos el reloj de la historia son francos progresos democráticos de la humanidad vanguardias de esta en la empresa de su liberación dentro del capitalismo y aún más allá de él pues regímenes tales no sólo no se los había visto en ninguno de los países en los que ahora han emergido sino que antes de la época neoliberal de retroceso histórico generalizado constituían aspiraciones a ser logradas en diversas regiones del orbe y que toda proporción guardada y diferencias de forma sólo en Cuba el pueblo había logrado afirmar su poder soberano en medida similar estos nuevos estados dentro de los que descuellan modelarmente los de Venezuela y Bolivia que conforman la nueva autonomía latinoamericana que defiende su soberanía contra el imperialismo norteamericano estos nuevos estados constituyen la plataforma de un nuevo desarrollo histórico que como ellos rebasa el oscurantismo del absolutismo neoliberal y no se trata de una plataforma pasiva sino de una que contiene enérgico impulso hacia adelante por las contradicciones que en su seno guarda veamos esas contradicciones en efecto estos nuevos estados no sólo se contradicen con el imperialismo sino que llevan en su seno la contradicción en primer lugar con sus burguesías dominantes tan proclives a arreglarse con el imperialismo norteamericano y a desarreglarse con su pueblo así que tan contrarias a sostener con convicción la soberanía de este y de la ya lograda en los nuevos estados inclinadas a salidas golpistas y a minar la democracia ya alcanzada así que el impulso de estos nuevos estados se caracteriza en primer lugar por el hecho de que deben afanarse en conservar la vigencia de la democracia conquistada y eso se logra mediante democracia en segundo lugar estos nuevos estados experimentan una contradicción entre el poder ejecutivo que representa directamente al pueblo que lo personifica y es apuntalado por las organizaciones de poder popular y el poder legislativo en el que los senadores y los diputados de la derecha sofrenan las iniciativas a favor del pueblo socavan y combaten la dinámica democratizadora y revolucionaria del proceso en curso así que esta debe ser reforzada si el nuevo estado debe prevalecer y no más bien preferir salidas autoritarias contra el poder legislativo en tercer lugar estos nuevos estados experimentan contradicciones en el seno del pueblo para decirlo con una expresión cara al maoísmo en referencia a distintas perspectivas de desarrollo económico si preservando por sobre todo al medio ambiente y a las comunidades arraigadas en cierta zona o si priorizando el extractivismo o por lo menos pudiendo echar mano de él para el fomento económico del país etcétera y más todavía por el hecho de que estos nuevos estados republicanos deben de sacar adelante dualmente tanto los intereses del pueblo como los intereses de la clase dominante que todavía se encuentra bien asentada en sus reales y dinamiza la economía en el entendido de que esta gestión doble del estado no sólo le genera una contradicción con la burguesía dominante como ya dijimos sino también con el pueblo y sobre todo después de que el proceso lleva varios años de haberse iniciado y entonces los progresos alcanzados hasta ahora a favor del pueblo han mejorado sus condiciones de vida pero se vuelve cada vez más difícil el mejorarlas aún más e incluso el dignificar a las capas más pobres pues la riqueza del país tiene límites y la distribución de parte de la riqueza petrolera gasera y minera a favor del pueblo también los tiene y la miseria y el rezago que el pueblo vive sobre todo después de haber sido estragado por el neoliberalismo durante décadas son mayores que los límites ante dichos así que se abre el tiempo en que las exigencias de partes significativas del pueblo no pueden ser satisfechas o no pueden ser satisfechas en la medida en que se requeriría lo que agudiza la contradicción entre el pueblo y el gobierno y entre sectores del pueblo que entre tanto han logrado ser mayormente beneficiados y sectores que no que aún no así que tienen perspectivas políticas e históricas coyunturalmente desproporcionadas entre sí de nueva cuenta es la profundización de la democracia como veremos la mejor salida para esta contradicción estos tres grupos de contradicciones de hecho cuatro la primera entre la clase dominante y el estado favorecedor del pueblo la segunda entre el ejecutivo de este estado afianzado en las organizaciones de poder popular y los diputados y senadores de la derecha que sacan adelante los intereses de la clase dominante y la tercera entre el nuevo estado y sectores del pueblo que no ven satisfechas sus necesidades y perspectivas en medida suficiente así como en cuarto lugar la contradicción de estos sectores del pueblo con otros que son la mayoría que se encuentran satisfechos con el proceso de cambio con su ritmo y perspectivas tal y como el nuevo estado lo va pudiendo sacar adelante estos tres grupos de contradicciones minan la gestión del estado y son el terreno propicio para que la clase dominante aliada con los poderes imperiales norteamericanos manipulen estas tres contradicciones como viene ocurriendo por ejemplo en el caso del tibnis y logren que las críticas de la derecha coincidan con las críticas de cierta izquierda a la gestión del nuevo estado creándose una situación peligrosa para la sobrevivencia de este en vista de encontrar una salida a lo recién dicho veámoslo en una perspectiva histórica esencial pues en el curso de la revolución francesa ya tuvo lugar una situación similar de la que podemos aprender en efecto el gobierno republicano emanado de esta revolución logró radicalizarse hasta que la corriente jacobina con Robespierre y Sanyust a la cabeza logró el predominio dentro del nuevo estado procediendo a sacar adelante no solo los intereses de la burguesía como era la perspectiva de los girondinos sino también de las masas populares que habían sido el verdadero motor de la revolución que derrocara la monarquía y le arrebatara sus privilegios a la aristocracia en el entendido de que las burguesías neoliberales en todo el orbe se asemejan cada vez más a la aristocracia porque amén de explotarle plusvalor a la clase obrera gozan como la aristocracia de privilegios otorgados por los estados neoliberales que les permiten despojar al pueblo y a la nación de sus riquezas es por eso que el neoliberalismo adquiere la faz de un neoabsolutismo Robespierre eligió la salida autoritaria en vista de mantener bajo su control la conducción del proceso guillotina en mano primero contra los aristócratas recalcitrantes que atentaban en contra de la nueva nación para salir avante de la contradicción que vivía el nuevo estado no solo contra esta clase sino porque debía sacar adelante tanto los intereses de la burguesía como del pueblo que aquella explotaba pronto crecieron las exigencias de la burguesía y se fue retrasando la satisfacción de las demandas del pueblo con la consiguiente sublevación de este así que Robespierre empezó a utilizar crecientemente la guillotina ahora contra el pueblo pero si pero ni siquiera así satisfizo las ambiciones de la burguesía mientras día con día perdía segmentos del apoyo popular fue la coyuntura que aprovechó la gironda el partido de la derecha de ese entonces para darle un golpe de estado sobretexto de que había desencadenado el terror sobre la población de esta suerte la burguesía logró tener una representación gubernamental unilateral para sacar adelante solo sus intereses y ninguno de los del pueblo con el referido pretexto justiciero lo que en verdad se abrió fue la contra revolución que por el mes en que sucedió se denominó el periodo de termidor el periodo de la reacción termidoriana pero el proceso político pudo tener otra salida en la que el pueblo insistía la del fortalecimiento del poder popular y en eso se parecen grandemente los procesos revolucionarios de Venezuela y de Bolivia con aquella opción de la revolución francesa que quedó cercenada tanto por la época del terror como por la reacción termidoriana que le siguió pero el caso es que conforme el proceso sigue avanzando la contradicción de base constitutiva del nuevo estado que debe servir tanto a los intereses de la burguesía como a los del pueblo llega a presentar agudizaciones como las que hace un momento enumeramos y luego vimos el modo en que la clase dominante aliada con el imperialismo está en posibilidad de sintetizar esas contradicciones en contra de la revolución bolivariana en el caso de Venezuela o del estado plurinacional democrático de Bolivia y su proceso revolucionario cultural y aún hacer que algunas críticas de izquierda al mismo coincidan con la síntesis que dicha clase logre la salida a una situación tal es la profundización de la democracia tal y como se observa en cada uno de los casos antes vistos contradicción por contradicción como en el caso modelar y clásico de la historia moderna el de la revolución francesa mismo que logró mostrar una propuesta de poder popular no sólo en general y aún no sólo de democracia directa como contrapeso de la democracia representativa de la asamblea nacional en particular ambas magramente asumidas por Robespierre ambos tipos de democracia y luego fieramente combatidas pero la revolución francesa logró aún más logró mostrar una muy singular propuesta democrática una propuesta democrática integral que podemos denominar de democracia directa mediante democracia representativa y que consiste en que el pueblo se organiza en todo el territorio nacional en decenas de miles de asambleas democráticas no representativas sino de gestión directa a la par que existe la democracia representativa central bajo la figura de congreso o asamblea nacional geografía política que de hecho mostró la revolución francesa entre 1791 y 1793 pero precisamente sobre esta base la propuesta integral a la que nos referimos señaló la necesidad de que el organismo centralizado de democracia representativa nacional dígase las cámaras de diputados y senadores etcétera no fuera el que promulgara las leyes sino que sólo las propusiera y precisamente se las propusiera a las decenas de miles de asambleas de democracia directa para que fuera el pueblo el que ejerciendo su soberanía la promulgara hasta que dichas asambleas de democracia directa consideraran que la forma en que la asamblea nacional les entregaba la formulación de la ley era la conveniente es evidente que la base de sustentación democrática del poder ejecutivo favorable al pueblo se vea acrecida se vea crecida en esta propuesta mientras se relativiza el poder de los diputados y senadores de la derecha enclaustrados en el congreso y además podemos observar que las contradicciones en el seno del pueblo encuentran libre juego a través del ejercicio de la democracia directa y las contradicciones de parte del pueblo en contra del poder ejecutivo también se resuelven a través del ejercicio de la democracia directa pues en vez de que un mandato gubernamental se imponga y sea confrontado por ciertos sectores del pueblo el gobierno recibe un mandato emanado de las asambleas democráticas dispersas en todo el territorio y promediadas entre sí que dicho gobierno deberá acatar el secreto para que este procedimiento tenga lugar y efectivamente la democracia representativa se ponga al servicio de la democracia directa o de la manera en que lo dijimos se verifique la democracia directa mediante la democracia representativa la clave para que algo así se logre consiste como lo argumenta brillantemente el ciudadano Sade a fines de 1792 consiste digo en que las leyes o cualquier propuesta de gobierno las proponga la asamblea nacional o el gobierno a las decenas de miles de asambleas de democracia directa bajo una forma perfectamente comprensible para el pueblo las leyes por ejemplo no solo formuladas en lo general sino con el articulado particular y aun con ejemplos pues son las aplicaciones particulares de las leyes las que el pueblo mejor comprende porque lo afectan directamente así que debe y puede decidir acerca de su promulgación o de su revocación el camino que va desde las formas actuales de estado democrático populares latinoamericanas como las que existen en Venezuela y en Bolivia hasta una república democrático burguesa en que la democracia representativa se encuentra al servicio de la democracia directa tal y como acabamos de explicar es un camino largo pero ha valido la pena esbozar la imagen de la meta pues es evidente que las contradicciones que actualmente viven los nuevos estados latinoamericanos solo pueden resolverse a favor de los nuevos estados y del pueblo por la vía de la profundización de la democracia y no del autoritarismo y el programa máximo de esta de la democracia dentro de una democracia republicana moderna es la que acabamos de esbozar ahora vale la pena aludir para finalizar algunas vertientes de profundización de la democracia anteriores a la meta esbozada como puede ser el crecimiento y fortalecimiento de los órganos de poder popular pero todavía detentando el poder legislativo nacional la potestad de promulgación de leyes otra instancia de democratización consiste en que el estado por ejemplo el estado plurinacional de bolivia logre desarrollar canales de televisión con una programación cultural consistente y que contrarreste los mensajes televisivos de los canales privados todos de derecha y que actualmente dominan el espacio electromagnético boliviano y son tan poderosos que sus noticias ideológicamente deformadas han logrado orientar en diversas ocasiones ejemplarmente en el ya referido caso de la controversia del tibnis a algunas críticas de izquierda al gobierno de Evo Morales el creciente uso del plebiscito para sacar adelante propuestas de gobierno que sean o puedan ser controversiales es otro expediente así como la multiplicación de radios comunitarias en las que se exprese la opinión del pueblo y de hecho de las diferentes etnias constitutivas del estado plurinacional etcétera etcétera aquí otra vez también como Jorge voy a meterme directamente en la presentación anoche empezamos una conversación sobre el impacto que tuvo la Comuna de París en el pensamiento de Marx hasta el punto en que el co-autor del manifiesto comunista sintió la necesidad de introducir una importante rectificación a su texto aludida en un nuevo prólogo para la edición alemana de 1872 en el que Marx escribe que la Comuna ha demostrado sobre todo que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines ayer también insistíamos sin embargo en la posibilidad de que había otra idea de la Comuna ahora sin mayúscula y con referentes varios desde la Rusia feudal hasta la América de tiempos precoloniales que aparece citada en el segundo prólogo que todavía pudo escribir Marx durante su vida en la edición rusa de 1882 y que además el año anterior había sido el tema del intercambio de cartas entre Marx y la populista rusa Vera Zasulich así introduciendo una segunda rectificación en mi opinión no menos trascendente que la primera Marx y Engels en el prólogo de 82 se plantean la pregunta que les hicieron los populistas rusos que es la siguiente ¿podría la opxina la comuna o la comunidad agraria rusa forma por cierto ya muy desnaturalizada de la primitiva propiedad común de la tierra ¿podría esa forma pasar directamente a la forma superior de la propiedad colectiva a la forma comunista o por el contrario deberá pasar primero por el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo histórico de Occidente? y los mismos autores contestan la única respuesta que se puede dar hoy a esta cuestión es la siguiente si la revolución rusa da la señal para una revolución proletaria en Occidente de modo que ambas se completen la actual propiedad común de la tierra en Rusia podría servir de punto de partida a una evolución comunista pues bien ¿cuál es la relación entre estas dos rectificaciones? la primera referida a la comuna de París y la segunda a la comuna agraria o supuestamente primitiva y sobre todo ¿cuál ha sido el destino de estos dos referentes la comuna con mayúscula y la comuna sin más en nuestra América entendida al estilo de José Martí no sólo como América Latina sino también incluyendo Norteamérica o los Estados Unidos esta noche quisiera trazarles un breve itinerario de esta problemática situándome para la ocasión sobre todo en el contexto mexicano serán obvias las implicaciones de lo que quiero exponer para el caso boliviano ya que se trata de nada menos que de la relación entre Estado y comunidad relación que propongo mediar mediante un concepto internamente dividido de la comuna de ahí el triplo del título Estado comuna comunidad pero a pesar de las resonancias obvias con la cuestión del Ailu o la marca en Bolivia el marco de referencia de lo que sigue se limitará a México y es que ya por ahí en los años 1874 75 empieza a salir una publicación periódica en la Ciudad de México bajo el título La Comuna que luego de una veintena de números cambia su nombre a la Comuna Mexicana para producir otra veintena de números y ahí se anuncia no sólo la internacionalización de la Comuna de París sino también el hecho de que sin semejante proceso de internacionalización la idea del socialismo se quedará trunca o estancada en el viejo mundo asfixiada por siglos de absolutismo y monarquía por falta de vínculos con la vigorosa tradición del republicanismo en el nuevo mundo en el primer número de la revista La Comuna por ejemplo se reproduce el siguiente discurso de un excomunar que se entusiasma notablemente con la promesa eterna de la comuna y cito este discurso es un comunar anónimo en una fiesta para celebrar el inicio de esta revista y dice mientras quede un hombre y una sola mujer existirá la comuna porque los grandes principios son inmortales y ellos sin ayuda exótica logran hacerse paso matar a la mentira y brillar en el espacio como un sol de perene verdad la comuna vive en Francia como en México en los Estados Unidos como en Alemania en China como en Arabia pero es preciso que nos reunamos los hombres de buena voluntad para trabajar por la consolidación de nuestros principios para que se levante un nuevo cosciusco para la emancipación de Polonia un cosud para la libertad de Hungría un Garibaldi para Italia un Bakunin para el mundo un gran hombre para cada ideal para borrar las fronteras entre los pueblos para demoler los tronos y los gobiernos para sustituir la tea por la antorcha y para reemplazar el retronar de los cañones con un himno grandioso eterno por haber obtenido una nación única el mundo una religión única el trabajo un dios único la libertad unos años más tarde en 1877 un socialista libertario de origen griego gran admirador de Spinoza así como de la iglesia mormona que se llama Plotino Rodacanati publica un extraordinario panfleto en el periódico mexicano El Combate bajo el título La Comuna Americana y él también entiende americana en el sentido hemisférico en este texto con la grandilocuencia típica de la época que también merece citado extensamente este inmigrante griego recién llegado de un periplo que lo llevó a ser testigo de la huelga más importante de finales del siglo XIX en Estados Unidos la huelga de los ferrocalidelos de Erie de 1877 es capaz de anticipar también la llegada inminente de la comuna al nuevo mundo y dice la comuna ha estallado en América una simple huelga de operarios de ferrocarril ha sido el germen que ha desarrollado la comuna en el Erie siempre los grandes incendios tienen por principio una chispa que por acaso al parecer cae siempre como un combustible o penetra dentro de un almacén de pólvora cuya explosión hace horribles estragos el pasado está en el presente como este se halla todo en el porvenir así pues creemos según la ley infalible de la etnología que la comuna extinguida aunque aparentemente en París germinando en toda Europa y transmigrando a los Estados Unidos de América no dejará de visitarnos dentro de poco tiempo cual ave viajera y peregrina que se cierne sobre los pueblos corrompidos para purificarlos y devorar a los tiranos que los infestan cual el fatídico bao se coloca sobre la chosa del enfermo atraído por la putrefacción cantando el himno de la muerte si podemos creerle al historiador argentino mexicano el trotskista Adolfo Schilly entonces debemos concluir que este anuncio de la llegada de la comuna a América se hizo realidad unas décadas más tarde en lo que Schilly en su libro La revolución interrumpida llama la comuna de Morelos es decir el experimento radical de los zapatistas originales que inspirados por el plan Ayala lograron combinar en el estado de Morelos un autogobierno administrativo y militar con una reforma agraria radical una vez que las tropas de Zapata se retiraron de la capital donde momentáneamente al inicio de diciembre de 1914 habían ocupado el palacio nacional al lado de sus compañeros de la división del norte de Pancho Villa haciendo suya una periodización marxista y manejando la nomenclatura que tomó prestado de la historiografía europea con sus alas jacobinas sus fuerzas plebeas etcétera que también notamos en la lectura de Jorge Chilly no solamente encuentra en Morelos una reencarnación local de la comuna de París sino que le prevé un futuro mucho más próspero que años más tarde dará lugar por ejemplo a la nacionalización del petróleo bajo la acera Cárdenas así como la insurgencia de los neozapatistas a partir de la rebelión de 1994 en Chiapas sin embargo cuando este mismo historiador en 1995 con una beca que lo lleva a la Carolina del Norte en los Estados Unidos empieza a escribir un largo ensayo sobre la experiencia del neozapatismo un ensayo que más adelante será publicado con el título Chiapas la razón ardiente parece haber decidido que ya no va a usar la nomenclatura de la comuna este vocabulario con sus referentes que retoman el relato heroico de la revolución francesa con su convención y su jacubinismo hasta los 71 días que duró la comuna de París ahora parece sufrir demasiado de su inscripción en un legado racional ilustrado con claros rasgos eurocéntricos aquí somos testigos de un verdadero cambio de paradigma que impacta profundamente sobre las nociones de comuna y comunidad Schill sin duda no es el único en abandonar el vocabulario marxista con todos sus presupuestos epistémicos pero en su modo de poner de lado a Marx o Trotsky a favor de los trabajos de E.P. Thompson Ranahit Guha o James Scott si podemos observar de forma ejemplar el cambio por así decirlo civilizacional que ha ocurrido desde los años 60 para acá incluso al interior de la izquierda en vez de un análisis marxista de luchas anticapitalistas obtenemos ahora una crítica subalternista a la modernidad en vez de un estudio de economía política una indagación en la economía moral de las revueltas campesinas en vez de una investigación que se pretende científica de las relaciones objetivas del poder una valoración abierta y declaradamente romántica del papel de factores subjetivos culturales o simbólicos como son los hábitos los gestos las creencias los mitos o los rituales que conforman la identidad imaginaria de una comunidad así pues hemos pasado de la promesa de la internacionalización de la Comuna de París promesa ya anticipada dicho sea de paso en el texto la guerra civil en Francia de Marx a una revalorización de la comunidad o lo comunal que tiene como uno de sus efectos indirectos justamente una crítica al eurocentrismo de todas aquellas lecturas de la Comuna con mayúscula que se inspiraban en Marx en Lenin o en Trotsky entre paréntesis y para traer este debate brevemente hacia el contexto de Bolivia puedo quizá mencionar como hace poco el profesor argentino Walter Miñolo también ubicado en la Carolina del Norte propuso una lectura del libro El sistema comunal como alternativa al sistema liberal de Félix Pazzi Paco movilizándolo según sus propios intereses para introducir una disyuntiva radical entre la cuestión de lo comunal por un lado y el común o la comuna por el otro y cito lo comunal no se basa en la idea del común no commons en inglés ni en la de la comuna aunque esta última ha sido retomada últimamente en Bolivia sobre todo y notablemente no por intelectuales aymara o quesua sino por miembros de la población criolla y mestiza lo comunal es otra cosa derriba de formas de organización social que existían antes de los incas y los aztecas así como de las experiencias incaicas y aztecas durante sus 500 años de supervivencia primero bajo el mando colonial español y luego bajo los estados nación independientes para que se le haga justicia a lo comunal concluye Miñolo tiene que entenderse no como un proyecto izquierdista en el sentido europeo sino como un proyecto decolonial ahí tienen de nuevo la disyuntiva que comenté ayer pero ahora en términos de la inscripción étnica de la colonialidad lo comunal constituye un polo de la disyuntiva aparentemente irreconciliable aunque Miñolo deja espacio dice para que se comuniquen con el polo de lo común o la comuna aún más explícita en este caso que en el de Adolfo Gili es la crítica al paradigma europeo y marxista de la izquierda y sin embargo regresando a México vemos como en el año 2006 anticipando por un par de años una crisis y unas insurrecciones que estallarían en el 2008 y el 2011 en el mundo entero se dio una experiencia política radical en la ciudad y el estado de Oaxaca que decidió por primera vez en la historia de México autodenominarse comuna es decir la comuna de Oaxaca aquí también había tensiones y disputas especialmente entre trotskistas que adoptaban el juicio de su maestro para denigrar la posibilidad de que una Oaxaca hubiera podido darse algo como una comuna a la altura de su modelo en París y por otro lado simpatizantes del neozapatismo que vinculaban la experiencia de la comuna de Oaxaca más bien con las tradiciones del asambleísmo la comunalidad y los usos y costumbres indígenas que tienen vigencia legal en la gran mayoría de las municipalidades del estado de Oaxaca así en un prólogo para el libro Oaxaca más allá de la insurrección de Gustavo Esteva el periodista Sergio de Castro concluye las luchas de los pueblos de Oaxaca por su tierra y el modo de vida que le corresponde ha tomado varios caminos pero quizá ninguno tan significativo como el que podemos encontrar en esas comunidades regidas por usos y costumbres donde la tierra tiene un carácter comunal aquí vemos muy claramente como el territorio es no sólo un elemento esencial para la supervivencia física sino también una base esencial para su identidad cultural incluyendo formas de organización sociopolítica basadas en la comunalidad como una manera de implementar la autonomía ¿cuáles serían entonces algunas de las lecciones que podemos sacar de este periplo por la comuna en tierras de Emiliano Zapata y Pancho Villa? en primer lugar hemos visto surgir una disyuntiva entre dos inflexiones de la comuna la primera marxista con variantes trotskistas leninistas y hasta maoistas y la segunda que podríamos llamar subalternista e indigenista a veces esta disyuntiva se equipara con la diferencia entre comuna versus comunidad o la diferencia entre comunismo versus comunalismo casi siempre con una crítica implícita o explícita al eurocentrismo de la izquierda marxista mientras que otras veces parece existir la posibilidad de encontrar todavía todas las referencias al interior del corpus de marx excepto que según una selección de textos muy diferente el manifiesto del partido comunista y la guerra civil en francia para aquellos que favorecen el modelo de la comuna de parís frente a formas económicas precapitalistas o los cuadernos etnológicos o la carta a veras azulis del último marx para quienes privilegian la persistencia de formas de vida y de organización comunitarias arraigadas en la propiedad común de la tierra sin pretender una superación dialéctica de estas disyuntivas para concluir sólo quisiera formular una hipótesis que evitar los riesgos que en mi opinión corre una versión unilateral de cualquiera de los dos polos extremos y es que la comuna me parece ser el nombre posible de un anhelo universal de emancipación de la humanidad que si bien tiene sus raíces en aquella comuna o comunidad originaria que fue tan violentamente desgarrada y destruida durante el continuo proceso de acumulación primitiva también la trasciende y la excede por todos lados si no fuera así la referencia a la comunidad incluso al interior de un proceso plurinacional que quiere fortalecer una especie de socialismo comunitario para el siglo XXI corre el riesgo de encerrarse en la particularidad de esta o aquella comunidad como algo dado y no como algo que se produce y se sigue produciendo así como no se recupera o se encuentra sino que se debe producir la asociación libre de la que se habla en el socialismo marxista pero también utópico del siglo XIX la comuna o lo común podría ser el nombre de aquello que si bien hace eco a las voces que claman por recordar la violencia que sufrieron las comunidades hace también alusión a la producción de un nuevo común por así decirlo postcapitalista la lógica temporal aquí sería parecida a aquella que maneja el filósofo mexicano de origen ecuatoriano Bolívar Echeverría antiguo maestro de Jorge Beraza cuando habla de el problema de la nación desde la crítica de la economía política es un texto originalmente publicado en 1981 en la importante revista mexicana Cuadernos Políticos Bolívar Echeverría ahí distingue lo que él llama la nación del estado de algo que debemos presuponer como la fuente o el núcleo previo algo así como la sustancia nacional y que el autor también denomina la nación natural volviendo a utilizar una expresión que a mi entender no tiene precedente en Marx pero que si fue utilizada una vez por José Martí justamente en su ensayo Nuestra América es una expresión muy rara nación natural que no tiene nada que ver por cierto con ningún nacionalismo ni con un naturalismo digamos orgánico escribe Echeverría la nación del estado es así el efecto de la acción del fetiche moderno la mercancía capital constituido como empresa estatal sobre la sustancia de la nación pero al mismo tiempo añade el mismo autor debemos suponer que no sería posible la resistencia sin la movilización de todo aquello que pertenece a esa sustancia nacional y cito la resistencia del trabajador por ejemplo participa en la resistencia precapitalista y poscapitalista de la sustancia nacional en la medida en que al impugnar el modo de existencia efectivo de los individuos sociales en calidad de objetos mercantiles reivindica necesariamente la dimensión histórico-cultural concreta de los mismos no sería posible una liberación del trabajador que no implicara la liberación de la politicidad esencial de las fuerzas productivas y con ella la liberación de su sustancia nacional y en una nota al pie apunta eso es lo que olvida el comunismo abstracto que si cree posible este tipo de liberación sin arraigarse en la sustancia nacional pero tampoco es posible lo que crea el nacionalismo revolucionario que sería una liberación de la nación anterior o al margen de la revolución anticapitalista lo importante que vale la pena recalcar aquí es la referencia a alguna sustancia histórico-cultural que no por ser concreta puede identificarse sin más con cierta esencia comunitaria o nacionalista que hubiera sido perdida o sofocada y que está lista para ser liberada y restituida más allá de sus amarres capitalistas yo añadiría solamente que la comuna como un nombre entre otros para esta sustancia sin esencia pero siempre latente como potencial permanente debe encontrar a sí mismo formas o canales adecuados para transformar desde dentro al Estado y aquí creo que la propuesta de Jorge de un asembleísmo generalizado o la idea de los comités de base o también las estructuras comunales que fueron referidas ayer son posibilidades abiertas aquella otra disyuntiva de la que hablamos anoche entre Estado y comunidad o entre Estado civil para usar los términos convencionales de la filosofía política podría entonces encontrar modos de imbricarse y rearticularse a través de un Estado comunal o una comunidad estatal sin diabolizar al Estado como el mal de una excrescencia perpetua ni idealizar la comunidad como el idilio de un paraíso perdido no sería la primera vez por cierto que se intentara ya en el socialismo de Salvador Allende se reservaba un rol estratégico importante para las comunas y algo parecido se ha estado discutiendo y experimentando desde hace varios años en torno a la idea de un Estado comunal en Venezuela lo que sí debería haber quedado claro y no por razones meramente filológicas es que no hay forma de desvincular las dos rectificaciones que introdujo Marx al manifiesto comunista la idea inspirada en la Comuna de París de que no se puede tomar posesión tal cual de la máquina del Estado y la idea sugerida por los populistas en Rusia de que la comuna o la comunidad agraria primitiva si se combina con un proyecto de transformación revolucionaria puede ser el punto de partida para el comunismo sin tener que pasar por todas las etapas del desarrollo del capital muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes agradezco la oportunidad de compartir mi trabajo con todos ustedes y les mando un saludo muy cordial a los compañeros que están sintonizados en México de entrada les pido perdón y agradezco su paciencia porque lo que sigue es una especie de traducción simultánea o instantánea si quiere de la ingles al español perdón de algunos apartados de mi tesis de doctorado titulado Reverberaciones de la Insurgencia Comunidad Indígena Comunidades Indígenas la Guerra Federal y la Regeneración de Bolivia la tesis es sobre cómo las comunidades indígenas se hacen y se rehacen a través de sus luchas políticas sigue y con mucho gusto aunque de manera crítica las líneas trazadas por Thompson y Guja dos de los historiadores marxistas más grandes del siglo XX un siglo antes del surgimiento de los movimientos indígenas contemporáneos las visiones la organización y la movilización de las comunidades campesinas indígenas en Bolivia definieron los resultados de las batallas más importantes para el poder estatal y la representación política oficial en Bolivia los derechos de la propiedad la ley la justicia y la soberanía estaban en juego igual como han estado en juego en estos tiempos en los que estamos viviendo con un enfoque sobre los movimientos insurgentes de autogobierno soberanía y representación política del siglo XIX lo que ha cobrado un nuevo significado en el siglo XXI mi trabajo examina temas de antagonismo regional la fragmentación de las élites divisiones de clases nacientes dentro de las mismas comunidades indígenas y entre estos y los residentes y en los pueblos llamados vecinos la influencia de las comunidades indígenas campesinas sobre la política boliviana fue decisiva mucho antes que la emergencia de un movimiento indígena que reclamaba esa identidad en el último tercio del siglo XX sin embargo hasta hace poco esta herencia fue enterrado y olvidado oficialmente desde el Estado y solo ha vuelto a surgir a la luz del día gracias al nuevo ciclo revolucionario de 2000 a 2005 además de ser la guerra civil más sangrienta en Bolivia del siglo XIX la guerra federal de 1899 fue el momento más radical de la historia republicana por lo menos para el campesinado indígena que era en ese tiempo la mayoría en términos de habitantes del país en alianza con las élites criollas liberales de la paz los dirigentes campesinos indígenas del siglo XIX utilizaban elementos de la nueva cultura política republicana y los combinaba con aspectos de la cultura política colonial y precolonial de manera sorprendente y novedosa durante un periodo muy breve entre febrero y abril de 1899 una confederación pan regional de comunidades campesinas indígenas lograron ejercer un control sobre el altiplano boliviano desde el norte de la paz hasta al sur del ruro y hacia el oeste a la frontera chilena en carangas y pacajes además de los valles en Potosí y Cuchabamba mientras el ejército constitucionalista conservador cometía atrocidades contra esas comunidades indígenas campesinas en enero y febrero de 1899 estas comunidades en alianza con los liberales comenzaron a practicar el autogobierno en un territorio vasto tejiendo una red de revueltas locales en una confederación pan regional de lo que se trata entonces es una pugna por definir la representación política de la soberanía territorial el derecho de mandar que sucedió al nivel local en el contexto de una guerra civil sobre la consolidación de la política oligárquica y el capitalismo de exportación en Bolivia lo que intento demostrar es como los liberales se unieron con sus antiguos rivales conservadores dándole la espalda a sus ex aliados indígenas que fueron enjuiciados bajo la figura retórica de la guerra de razas la administración del general José Manuel Pando centralizó el poder abandonó el federalismo y reconstruyó la república para evitar las posibilidades políticas que las insurgencias indígenas habían abierto y los liberales aplastaron a los insurgentes indígenas con una combinación de campañas militares de pacificación y juicios que duraron mucho tiempo por supuesto que el punto aquí no es priorizar la categoría de clase sobre la categoría de raza y etnicidad en la explicación del conflicto político y la confederación insurgente en Bolivia la idea es más bien entender la intersección de esas categorías con la formación de Estado porque categorías raciales relativamente fluidas se tornaron más rígidas después de la victoria liberal como respuesta a la amenaza que representaba la insurgencia indígena cuyas metas fueron muy diferentes que las metas del alto mando liberal y los notables paseños una vez reunidos con sus antiguos rivales los liberales explicaron los sucesos en términos de la guerra de razas y esa perspectiva construida a través de los procesos judiciales de Peñas y Mojosa ha influido en la interpretación histórica y la memoria oficial desde entonces otras visiones de la guerra federal apenas han surgido a la luz del cementerio histórico que una contrainsurgencia liberal victoriosa en el que esa contrainsurgencia victoriosa liberal los enterró y la tradición insurgente de las comunidades indígenas establecido a finales del siglo XVIII y renovado a finales del siglo XIX ha vuelto a surgir con una fuerza impresionante en el siglo XXI con reverberaciones a través de las Américas abriendo nuevos horizontes de análisis y interpretación después de la derrota del movimiento revolucionario de Tupacatare las rebeliones de las comunidades indígenas fueron reducidas al nivel local durante casi todo el siglo XIX y mayormente aislado las unas de las otras mientras el corregidor no indio de la república reemplazó el cacique indígena como la cara local del estado la ausencia de una autoridad comunitaria de alto nivel impidió la cooperación a gran escala más allá de las fronteras departamentales y durante la época entre los 1830 y los 1870 las comunidades indígenas parece haber tenido cierto nivel de autonomía económica cultural y política a pesar de las exacciones tributarias del estado boliviano aunque la escala de la insurgencia a finales del siglo XIX era menor a la escala de la insurgencia a finales del siglo XVIII la confederación que se dio durante la guerra federal fue lo suficientemente extensivo para apuntar a una nueva configuración de poder y territorio en la que las comunidades indígenas y sus autoridades tendrían un lugar político y militar dentro de la república durante un momento muy breve el federalismo proclamado por los intelectuales los dirigentes del partido y sus mediadores políticos en la provincia todos liberales que prometía devolver las tierras comunitarias usurpadas durante el régimen conservador y que prometía acabar con los impuestos y las exacciones neocoloniales se encajaron con ideas aimaras más antiguas tanto colonial como precolonial del control colectivo sobre la tenencia de la tierra los recursos naturales el gobierno regional y local además de las prácticas anticoloniales de las comunidades de negarse a pagar el tributo estas ideas y prácticas encontraron expresión en los gobiernos confederados de 1899 explícitamente alineados con Pando y con el ejército federal de Pando y Vilca en el sur de Oruro es decir Peñas Huancani Urmiri Chayapata el norte Potosí Zacaca y Chayanta el oeste de Cochabamba Tapacarí y el sur de La Paz Mojosa además del norte de La Paz Huaychu bueno en un informe del 6 de mayo de 1899 que apareció en el New York Times bajo el título Asesinatos brutales en Bolivia más de 100 muertos por los indios torturas diferentes por cada par el New York Times informó que estoy citando textualmente el Departamento de Estado ha sido informado por el ministro de La Paz fecha 28 de marzo 1899 que el 1 de marzo el coronel el coronel Pando mandó su ejército de Sica Sica mandó 120 hombres comandados por Arturo Eguino a Ayopaya al llegar al pueblo de Mojosa Eguino demandó un préstamo de 200 bolivianos del corregidor estas demandas fueron negadas entonces el cura y el corregidor fueron apresados mientras tanto sin embargo el cura había mandado chasquis a los pueblos indígenas pidiendo que los indígenas atacaron a las fuerzas de Pando una multitud de indígenas llegaron y a pesar de las medidas para pacificarlos las armas de los soldados fueron quitados los soldados fueron sujetos a un tratamiento repugnante y finalmente encerrados dentro de la iglesia por toda una noche en la mañana el cura después de celebrar la llamada misa de agonía dejó que los indios sacaron a las víctimas dos por dos y 103 fueron deliberadamente asesinados cada par con torturas distintas 17 escaparon la muerte por haber salido el día anterior cada día trae nuevas noticias de levantamientos de los indígenas en distintas sesiones del país un gran grupo de blancos llegaron a la paz hoy huyéndose de los indios esa versión del New York Times tenía la virtud de una claridad interpretativa pero no no prestaba mucha atención a la actualidad empírica de la situación era cierto que a través de los chasquis llegaron mensajes a los dirigentes insurgentes mandados por el cura él fue acusado de dirigir esas comunidades de Mojosa en el asesinato calificado como satánico y sancionado de esa misa de agonía el motivo supuestamente de la conducta del cura Escobar era tomar venganza en contra del capitán Arturo Eguino del escuadrón Pando que había exigido un impuesto de guerra al cura pero el informe del New York Times bordeaba en lo fantástico y tales imágenes fueran típicas no solamente del New York Times sino de la cobertura mediática en Bolivia y los argumentos de la de la persecución y los más influentes argumentos de la defensa también los abogados y oficiales judiciales liberales encargados con la tarea de reconstruir los eventos encontraron un proyecto de hegemonía comunitaria indígena que había sido expresado a través de la incorporación del otro a través de la vestimenta indígena porque los insurgentes mandaron que los vecinos adoptaron la vestimenta indígena poncho la masacre de Moosa fue encarcelada en una red práctica y discursiva que deliberadamente obfuscó la verdad de lo que la defensa la prosecución y los jueces habían descubierto sobre la búsqueda de las comunidades indígenas de un autogobierno esa red discursiva y práctica fue construida no solamente para disciplinar y castigar a los insurgentes sino a la raza aymara en general y las definiciones de la élite paseña de esa raza se tornaron cada vez más rígidas durante el juicio de Moosa el juicio de Moosa abrió paso a una ola de privatización de las comunidades de las comunidades indígenas entre 1905 y 1915 de la que Ismael Montes y José Manuel Pando fueron de los principales beneficiados en una escala jamás vista desde el siglo XVII y la figura retórica de la guerra de raza ayudó a las élites gobernantes definirse en contra del otro aymara o de la aymara como el otro entonces el proyecto de autogobierno indígena y el ejercicio de soberanía fueron enterrados no solamente por los eventos de Moosa sino también por las representaciones de los eventos de Moosa tanto en los juicios como en la prensa además de las prácticas estatales de encarcelamiento y pena de muerte contrariamente a lo que nos han planteado las interpretaciones clásicas y algunas más novedosas de Moosa los insurgentes que participaron en la revuelta no la concebieron como una ruptura separatista con Pando y el ejército federal más bien en Moosa los insurgentes definieron sus enemigos principalmente como soldados uniformados que no estaban vestidos como indígenas y señalaron a los comerciantes y terratenientes residentes en Moosa como alonsistas seguidores del conservador Severo Fernández Alonso Moosa fue diferente de Peñas porque los víctimas de la violencia ritual en el caso de Moosa no fueron indígenas ricos como si lo fueron en Peñas pero vecinos que se negaron a utilizar la vestimenta indígena y se negaron a seguir el curso de acción que habían definido las comunidades indígenas en sus asembleas los oficiales y abogados liberales que eran o que serían políticos poco después muchos de ellos se convirtieron en políticos impusieron la idea de una revuelta contra Pando y contra la Federación Liberal posiblemente para quitarle la propia responsabilidad que tenían al movilizar esas comunidades indígenas contra los conservadores tomando en cuenta la autojustificación que subyacían esa idea de una ruptura entre los indígenas y Pando llama la atención que los historiadores y los científicos sociales que han escrito sobre la insurgencia de Mojosa han tomado como presupuesto que Mojosa fue una ruptura separatista y etnocida entre las comunidades indígenas del campo y los blancos o vecinos en los pueblos ese presupuesto presupone obviamente que dos proyectos políticos diferentes uno de arriba y otro de abajo se quebraron por el tema de la raza pero tiene como fuente esa interpretación los argumentos y las interpretaciones que fueron planteados por la defensa y por los jueces y por los agentes fiscales del estado durante el juicio pero no tiene fundamento sólido en la documentación existente la masacre de Mojosa se derivaba de ciertas disputas que los testigos insurgentes definieron no principalmente en términos de raza pero más bien en términos de formas de vestirse y lealtades partidarias una facción de los vecinos que estaba aliado con Pando y las comunidades insurgentes adoptó la vestimiente indígena y utilizaron ese momento para atacar a sus vecinos rivales conservadores en el mismo pueblo todo el episodio fue marcado por confusión miedo y desconfianza entre las autoridades comunitarias indígenas y los comandantes militares liberales de medio rango que venían de afuera sin embargo tenemos que tomar en cuenta la construcción y persistencia de esa imagen de una guerra de razas que las comunidades indígenas dirigidas por un cura no indígena llevaron a cabo contra los pueblos supuestamente blancos a través de la confederación las insurgencias locales lograron cooperar las unas con las otras a través o más allá de las fronteras departamentales ellos lograron expandir el dominio de la soberanía indígena y el autogobierno al nivel panregional y eso era lo más cercano a lo nacional que existía en Bolivia en ese momento la delegación de la autoridad de los niveles más altos de la organización comunitaria a los niveles más bajos logró cohesionar un ejército guerrillero compuesto por batallones que eran en realidad estancias en armas y fueron esas estancias en armas que le dieron la victoria al Pando y al Partido Liberal la medida geopolítica de la confederación no tenía precedentes en la historia republicana y los dirigentes comunitarios desde la frontera con Perú es decir los vilcas de Huaycho se unieron con dirigentes del sur de La Paz Oruro Norte Potosí la parte occidental de Cochabamba bajo un mando unificado de Zaratevilca esa formación política militar y espiritual se puede imaginar o entender como una noción una nación soñada o una nación en potencia un Bolivia que de pronto hubiera podido existir desde que Pando se convirtió en presidente en 1900 Mojosa ha tenido un estatus icónico de lo que fue la guerra federal y dejó la herencia de concebir la política en la Bolivia republicana como un enfrentamiento etnocida entre comunidades indígenas y terratenientes blancos el peso de esta interpretación contra insurgente que describe la política comunitaria indígena como una guerra de razas etnocida es muy muy grande y mucho más que en el caso de Peñas que es un episodio mayormente olvidado de la guerra federal con la excepción de los estudiosos y activistas indigenistas que buscan forjar nuevas narrativas de emancipación y liberación bueno en La Paz casi tres docenas de los abogados y oficiales judiciales más destacados del partido liberal es decir una nueva capa de la élite política en Bolivia debatieron los parámetros del derecho criminal en contra de los 93 indígenas acusados que dieron su testimonio junto con cientos de otros testigos y participantes Bautista Saavedra profesor del derecho en la UMSA fue uno de los abogados defensores mientras Claudio Quintín Barrios el agente fiscal de la paz que escribió el resumen definitivo de Mojosa los dos fueron parte del subsecretario de la junta del gobierno durante la guerra federal una vez que los liberales habían derrotado a los conservadores el liberal José María Rodríguez Goitia sirvió como secretario del gobierno en 1899 y juez en los juicios de Mojosa en 1900 antes de asumir la cruzada en contra de la comunidad insurgente como abogado en la parte civil en la paz en 1901 esos eran tres intelectuales orgánicos de la fracción de clase regional de la paz a la que pertenecían que fue organizado a través del partido liberal aunque los sucesos de Mojosa ocurrieron entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 1899 cobraron su significado más pleno a través de ese juicio que comenzó justo después de las elecciones que llevaron a Pando a la presencia en octubre de 1899 y después de la conclusión de la asamblea constituyente nacional en enero de 1900 arrestados en abril 1899 en febrero 1900 el general y presidente Lorenzo Ramírez de Mojosa Feliciano Condori el tercer Vilca de Chayanta y Tapacarí y Pablo Searate Vilca de Sica Sica fueron apresados y comenzó el juicio en contra de ellos en la provincia de Inquisibi en el departamento de La Paz por haber dirigido la masacre de Mojosa entre febrero y octubre de 1901 el juicio se convirtió en una causa célebre cuando las audiencias públicas fueron trasladadas a la nueva capital de la república La Paz y las audiencias fueron publicadas en los dos diarios más importantes bolivianos de la época los oficiales los oficiales del gobierno consideraban a La Paz y solamente a La Paz como un lugar adecuado para llevar a cabo el juicio y la cárcel más grande del país el Panóptico es decir San Pedro recientemente renovada fue la única el único lugar donde tantos prisioneros podrían ser juntados en un solo lugar guardado por soldados los acusados tenían que pasar por las calles de La Paz entre la cárcel de San Pedro al Palacio de Justicia en la Plaza Murillo la nueva sede del poder estatal pero no había espacio para tanta gente porque además de los acusados las calles se llenaban de espectadores y entonces buena parte del juicio fue llegado a cabo dentro de la cárcel Mojosa tenía un total de 73 audiencias públicas en 1901 y un proceso de apelación que duró entre 1902 y 1905 considerando los juicios en relación a las élites paseñas y la formación del Estado Nación Liberal se nos presenta una paradoja aunque los que estaban a cargo del proceso judicial estaban de acuerdo desde el inicio que la indiada era culpable de la guerra de razas los dos juicios le costó a un gobierno victorioso cinco años para llevar a cabo aunque a través de los juicios es decir en la práctica las élites resolvieron los temas de cómo se iba a definir la justicia republicana respecto a la mayoría comunitaria indígena del país la lentitud de los procesos por supuesto reflejaba la ineficiencia del sistema judicial además de la incapacidad estatal de llevar a cabo un juicio colectivo de esa magnitud el juicio de Mojosa representó una nueva estrategia era una nueva táctica y también surgió un nuevo discurso para él y tepaseña encargada de manejar el estado con el fin de la guerra federal los oficiales judiciales elaboraron un marco común entre ellos donde antes no había existido eso no implicaba hegemonía sobre las comunidades indígenas que fueron excluidas y desposeídas pero las élites bolivianas lograron de manera exitosa confrontar y contener por lo menos de manera temporal a las comunidades indígenas insurgentes a través de la utilización del derecho penal y la violencia estatal concentrada pero a mediano plazo esa victoria de los liberales resultó una victoria pírrica cuando la miramos en el arco largo del liberalismo boliviano como notó Zabaleta Mercado igual que en 1899 presuponía los levantamientos contra Melgarejo en 1870 y 1971 1952 no hubiera sido posible sin la acción política de Zárate Vilca Lorenzo Ramírez Juan Lero y otros dirigentes de sus comunidades entonces en el contexto de una guerra civil para decidir el futuro de la república esas comunidades insurgentes dirigidas por Vilca Lero y otros resucitaron formas no liberales de democracia directa autogobierno representación política forjadas en el siglo 18 en las luchas en contra del colonialismo español y en ese sentido el agente fiscal de Oruro Enrique Velasco Galvarro tenía razón en vincular a Juan Lero con las luchas de Tupac Amaro en el nuevo contexto republicano sin embargo los insurgentes intentaron revertir la propiedad privada a través del ejercicio de la soberanía territorial y la representación política propia como demostraron ellos en lo que llamaban su parlamento los insurgentes dijeron que buscaban recuperar sus tierras usurpadas acabar con el tributo y toda clase de impuestos estatales a través de la alianza y la confederación lucharon para construir un nuevo país una república regenerada en palabras de Zárate Vilca de esas esperanzas que tenían Lero y Vilca en su testimonio lastimosamente no tengo tiempo para citarlos en sus propias palabras Lero y Vilca insistían que el exterminio de los blancos no había sido la meta de la insurgencia indígena bajo su mando tanto Lero como Vilca enfatizó su compromiso en la construcción de un país más justo y más equitativo en servicio de una gran causa palabras de Vilca bueno este argumento que he planteado aquí desafía las narrativas históricas que ven en las comunidades indígenas campesinas del siglo XIX que ven a esas comunidades como fuera de la política nacional o más bien indiferentes de alguna manera confinando a las comunidades indígenas al espacio de la historia natural o la economía campesina o como comunidades atrapadas en las garras de los caudillos también la interpretación que estoy proponiendo cuestiona versiones más recientes que ven en la lucha de los campesinos indígenas del siglo XIX una búsqueda de ciudadanía liberal bajo el mando de los notables liberales va en contrapelo también a la literatura sobre el nacionalismo campesino en Cuba en Perú y México y yo lo que he intentado hacer es enfatizar el hecho de que sin ser nacionalistas las comunidades insurgentes a través de su confederación buscaron de alguna forma construir una nación los estudios más recientes sobre Mesoamérica el Caribe y los Andes han confirmado la importancia del republicanismo campesino soldado en el siglo XIX pero yo diría en el caso de Bolivia por ser un país tan extremadamente fragmentado debemos tener cuidado con la idea de que los insurgentes eran nacionalistas Pando y los notables liberales tampoco eran nacionalistas nadie tenía concepto de nación en Bolivia en ese tiempo después de cambiar de rumbo respecto al federalismo Pando ordenó un censo nacional una cartografía del territorio nacional como parte de un esfuerzo para aumentar el poder del centro político su meta como presidente de la república fue construir ferrocarriles promover la propiedad privada y aunque suena algo irónico tal vez educar el indio con las actitudes rígidas hacia los indios como una raza moral intelectualmente degradada necesitada de la resucitación a través de la educación los liberales buscaron aumentar la capacidad represiva del estado y como sus contrapartes en otras partes de las américas vivían con el miedo de una guerra de razas que ellos mismos habían inventado cuando reorganizó la guardia nacional en 1902 1903 intentó institucionalizar una guardia rural y bajo el mando de Ismael Montes en 1907 el servicio militar obligatorio fue introducido además de eso comenzaron a implementar políticas de trabajo forzado en los proyectos de infraestructura gubernamentales los indígenas fueron considerados como incapaces de participar en la política entonces las élites criollas que gobernaban a Bolivia utilizaron el estado para convertir a los comunarios en soldados trabajadores de minas peones de hacienda y el corazón de las comunidades indígenas en términos geográficos y territoriales es decir La Paz Ururo Potosí Cochabamba las tierras comunitarias fueron privatizadas a un punto jamás visto en la república boliviana en la primera década del siglo XX Bolivia fue una de las repúblicas menos consolidadas en una región andina donde los estados naciones fueron caracterizados por la fragmentación la división y la exclusión virulenta de la población indígena solamente las insurgencias indígenas pudieron haber inaugurado una época de mayor integración nacional y unidad y cuando surgieron nuevamente las insurgencias indígenas en 1914 1921 1927 las fracturas en el edificio del estado nación estaban a la vista para todos el gobierno central ya no podía gobernar vastos territorios del campo y el poder local de los terratenientes y los oficiales fue crecientemente limitado durante los 30 y 40 llegando a la revolución nacional de 1952 para concluir podríamos decir que a pesar de que los insurgentes de 1899 no tenían un proyecto ni separatista ni nacionalista mucho menos etnocida su movimiento fue revolucionario en el contexto de la historia boliviana y de hecho en la historia de las américas porque no había ninguna república en las américas a finales del siglo 19 en la que los ciudadanos podrían ejercer derechos colectivos sobre la tierra y el poder y la soberanía local antes de que surgieron los movimientos indígenas contemporáneos en bolivia y las américas desde los años 70 ramiro condarco morales había argumentado que pablo zaratevilca había dirigido una gran lucha de emancipación social en 1899 y planteaba que líderes como Wilka habían actuado con convicción y con valentía y lo que yo enfatizo es que ellos es decir los insurgentes indígenas habían construido sobre la base de alianzas previas confederaciones previas y tradiciones de lucha que casi acabaron con el imperio español en el siglo 18 la nueva constitución ratificada en enero de 2009 bajo el presidente Evo Morales demuestra que a pesar de la naturaleza revolucionaria del proceso insurgente entre 2000 y 2005 en la cual los insurgentes del siglo 21 evocaron los espíritus de Tupac Atari y de Záratevilca conceptos de soberanía y formas de representación política todavía liberales siguen definiendo la ley en Bolivia formas no liberales de representación y soberanía de las comunidades indígenas campesinas como Juan Lero y Pablo Záratevilca propusieron no fueron no fueron solamente más avanzados del tiempo en el que vivieron ellos sino que fueron más avanzados que el tiempo en el que vivimos nosotros muchas gracias bueno muchísimas gracias a los tres expositores nos vamos a retirarnos sin antes invitarlos a lo que será aquí también un nuevo encuentro mañana a las 19 horas y se discutirá perspectivas de las transformaciones de estado serán expositores José Gandarillas de México Andrés Barreda de México y Raimundo Espinosa también de México muchísimas gracias y buenas noches gracias gracias